Muy buenas, ya sabéis que cada segundo lunes de mes volvemos las ATC's Power y este mes de octubre, bueno desde el segundo lunes hasta el siguiente tenéis tiempo para uniros a nosotras y el tema de este mes es utilizar lana como estoy grabando la intro hoy martes por la noche, supongo que mañana estará subido en Youtube ya sabéis que ayer, las que no seguís por Instagram ya habéis podido ver nuestras versiones cada una lo ha integrado de una manera, a cual más original y bonita y en mi caso, yo he utilizado unas florecillas de lana que, bueno, no voy a dar muchos detalles porque si no me pondré a llorar pero las ha hecho mi madre, así que, si queréis saber más, leer el post de Instagram o igual os traslado el post a la cajita de descripción y sabréis a que me refiero dicho esto, os enseño mis ATC's de este mes donde la lana viene integrada con estas flores tres serán de color naranja y tres serán de un color como beige, un poquito feo entonces ahora durante el proceso veréis como las he transformado como lleva un montón de texturas, de polvos de embossing, de pasta de textura he utilizado mucho pigmento y aparte de las flores de lana, pues estos elementos he convertido las flores de lana en un nido de pajaritos y en el centro, pues he pintado unos huevos en color como turquesa y con unas manchitas negras y estos huevos son olivas secas y ya está ya sabéis que me gusta reciclar y utilizar elementos naturales y esta es mi versión de este mes utilizando lana os recomiendo que paséis por Instagram y vayáis saltando por los perfiles de mis compañeras porque os sorprenderán y mucho sus versiones nada, no me enrollo más y os dejo con el proceso de estas ATC's con lana empezamos venga, empezamos os explico que ese fondo lo tenía ya hecho con una plancha de gel y he decidido aprovecharlo porque venía bien con la idea que tenía en la cabeza y lo que hago es añadir textura no aplicando todo el patrón a saco sino por aquí y por allá con pasta de textura y ese stencil de flores antes de que se seque nuestra pasta de textura añado un par de pigmentos creo que es el amarillo y el naranja si no me equivoco se llaman California y Cantaloupe sí, vale entonces les echo un poco de agua no mucha no quiero crear un charco sino quiero que estén más potentes los colores a más agua, más acuarela una vez los he secado ahora no lo voy a poner a saco sino lo voy a poner con el pincel y agua para controlar un poco hacia donde van los colores cuando ponemos agua ya sabéis que es difícil controlarlo por eso me gusta porque siempre queda un resultado que no lo puede que es inesperado un poco pero dentro de eso pues quiero controlar un poquito hacia donde va y eso lo hacemos al mover el ATC y controlar un poquito hacia donde va el agua estoy añadiendo tres colores el vintage, el rojo y el anaranjado porque quiero pues que sea un fondo otoñal con esos colores cálidos y anaranjados pues que tiene el otoño un poco por las esquinas el vintage que es el marrón para que quede más intenso los laterales y luego pues voy juntando los otros colores un poco para que no se vea demasiado la transición entre uno y otro con el pincel mismo pues lo vamos mezclando ya sabéis esto es cuestión de jugar y a gusto del consumidor ahora tengo el mat totalmente manchado y me daba mucha pena tirarlo y entonces pues se ha ido directo a una página de un caotic journal limpiamos como siempre si no, no puedo seguir trabajando y ahora he cogido unas ceras de estas de toda la vida que ahora no me viene a la cabeza el nombre ahora se verá la caja y donde yo aplico la cera creará una especie de resist y ahora cuando añada color ahí saltará una small lay ahora a los pigmentos lo que vamos a hacer es añadirle el pigmento de color oro porque le va a dar un brillo y la calidez que tiene el otoño bueno al menos en mi cabeza como veis he echado un poquito de color más el pigmento oro y ya veréis cuando se seque tiene un brillo espectacular y donde están las ceras ahí no coge el color con lo cual podemos controlar un poquito más donde va a quedar el brillo hago un poco más de potaje que me he quedado corta pero nada ya veis que se hace en un momento un poquito de polvo y un poquito de oro y nada y seguimos coloreando como veis me centro bastante en el donde estaba más marrón porque así se ve mucho más el oro ahora os haré una pantalla de estas congelada para que veáis que queda súper súper espectacular vale en mi casa solo quedaba lana de esta de color naranja y otra que llevaba como purpurina brillante y no pegaba entonces hemos creado estas estas flores bueno las ha hecho mi madre y decido ponerles geso negro las otras dos pequeñitas creo que venían en un paquete de rosa R.H.R.H. no lo recuerdo muy bien tenéis que perdonarme lo que está claro es que las naranjas las ha hecho mi madre a unas decido ponerles geso negro y las otras geso blanco porque voy a utilizar la misma pintura encima de las dos y el efecto será totalmente diferente en función del fondo si es el negro o es el blanco ahora lo vais viendo veis en la negra queda como un metalizado como un más profundo y en la otra pues se verá mucho más clarito aunque después vamos a complementar esto echándole pigmento para darle más intensidad de momento este es el paso primero que hacemos que es pintarla con la cobre metálica de Fridita limpio como siempre antes de ir al siguiente paso porque es que como dice mi familia tengo TOC y no puedo seguir trabajando con las cosas sucias es superior a mis fuerzas vale, ahora voy a mezclar rojo con oro pongo un poco de agua y entonces voy a ponerlo por encima en el caso del negro no no se nota demasiado se lo chupa porque además no había puesto demasiado gesso pero bueno cuando la mueves al trasluz sí que se ve pero en el caso de la blanca queda espectacular ahora lo veréis que es que yo como yo lo sé pues ya me adelanto veis ahí que cambio le da aprovechando la pintura metálica pero esto encima le da un color muy muy chulo vale, en un principio pensaba usar las hojas enteras por eso les he rizado los rabitos pero luego ya veréis que lo corto y no les he modificado los colores estos colores eran tal cual los que venían lo que sí le he puesto es cera con los dedos encima y ahora he cogido un mini sello de Fridita el que pone Remember y lo he estampado con la tinta de embossing y ahora lo voy a embosar con el tono este cobre oscuro marrón brillante bueno, es muy bonito ahora lo veréis cuando lo caliente queda súper bonito y venía bien porque como el fondo está en naranja este al quedar como marrón oscuro pues quedaba muy chulo no lo voy a recortar en recto eso no lo he grabado lo voy a recortar siguiendo un poquito las letras para que sea un poco diferente vale, ahora le voy a dar con una esponjita y gesso blanco a los chipboards estos son de Dusty Attic ya los tenía estos no son los que venían en el premio le doy con gesso blanco porque no tengo muy claro con qué lo voy a hacer en ese momento aunque luego los he pintado directamente con ceras de prima y no he utilizado pintura enseguida estaba seco y listo vale, aquí os enseño que ya he preparado cuatro para que el vídeo no sea una tortura de largo y ahora os muestro cómo he ido haciendo con esta lo mismo he hecho con las otras primero he puesto la hoja después he puesto la flor y después he puesto el chipboard previamente ya había planteado cómo las quería poner para luego ya voy directa al grano lo que me sobra de gel medium como es mate lo quito con un pincelito lo voy bordeando y así queda todo bien pulido ahora quito el sobrante de la hoja porque las ATCs cada uno hace lo que quiere pero en principio de las ATCs no ha de sobresalir nada no son lo mismo que las CTCs de mi amiga Cristina que ahí puede salirse lo que uno quiera y podéis poner brillo vale, ahora como veis he puesto tinta de embossing y pongo este polvo de embossing que queda un poquito más subido del indies y tenía los tonos perfectos para este trabajo nada, le damos calor hacemos que se fundan y que nos muestre lo chulo que es este sistema del embossing y ya nada, ya solo tengo que poner el sentiment en un lado le he puesto almohadilla 3D porque como por un lado está encima del chipboard para que no baile pues le he puesto eso y ahora ya tengo mis olivas pintadas con ese color tan chulo y les he hecho las motitas con gesso negro y ya está hasta aquí mis ATCs de este mes espero que os haya gustado si os ha gustado si os ha gustado ya sabéis darle like y suscribiros y antes de terminar decido que quiero poner unas hojitas verdes para crear un poco de contraste y antes de pegar los huevos decido poner sisal para que sea un nido como Dios manda así que nada pongo el sisal pongo las olivas huevos y ya estará todo listo venga nos vemos en el próximo tuto ah no olvidar de pasar por Instagram y por los perfiles de mis compis para ver sus obras venga nos vemos en el próximo tuto y disfrutar ahora de unas fotos en primer plano besitos chao chao chao